Quiero ser en tu vida algo más que un instante Quiero ser en mí misma una huella imborrable Acuérdate del día, acuérdate del mes 14 de diciembre te vi por primera vez Llevamos ya un mes, tal vez sea poco tiempo Y no me imagino una vida sin tus besos Salir a la calle y no estar contigo Dormir y al despertar que ya no estés conmigo Y los demás todos fueron pasajeros No había sentido esto por ninguno de ellos Ahora sé de verdad lo que es amor sincero Ahora sé que es amar y por eso te quiero Por mil baches que hayan, nada podrá con esto Juro que lucharé día a día por lo nuestro Las tardes de Netflix, las noches de rutas Gracias por esas risas que no se acaben nunca No me quedan palabras pa' expresar lo que siento Y también confeso que a veces tengo miedo Que te vayas con alguien que sea mejor que yo Miedo de cometer algún pequeño error Y todo así empezó y creció nuestro amor Con el paso del tiempo aquí estamos tú y yo Dos adolescentes jurándose amor Y amarse por siempre y el beso aquí llegó Desde que estás conmigo has cambiado mi mundo Me has hecho sentir cosas desde lo más profundo Llegaste a mi lado, todavía no creo Como una persona te haga volar al cielo Tus manos son caricias, tus ojos mi sendero Esa boca tan tuya, cómplice del regreso La razón más pura para seguir con esto Toda la ternura que causas en mi adentro Y pierdo la razón, la noción del tiempo No sé ni quién soy cuando estoy contigo Me quedo a vivir con este recuerdo Tan solo te pido, quédate conmigo Y todo así empezó y creció nuestro amor Con el paso del tiempo aquí estamos tú y yo Dos adolescentes jurándose amor Amarse por siempre y el beso aquí llegó Amarse por siempre